Mala calidad del aire registran los municipios de Celaya y León. De acuerdo a la red de monitoreo del Instituto Estatal de Ecología, Ana Carmen Aguilar y Gareda, titular de esta dependencia, afirmó que la causa principal de la contaminación ambiental es la continua quema de esquilmos y pastizales. Una que son las condiciones climatológicas, estas bajas de temperatura que no permiten que el aire disperse lo que son las partículas, y la otra, las actividades humanas, que son las quemas de pastizales, quemas de basura, quemas de llantas. Al reducirse los parámetros en el semáforo que indica la calidad del aire en los municipios, León y Celaya llevan más de una semana en color amarillo, es decir, con mala calidad del aire. Modificamos nuestro semáforo de activación, que es que si antes lo activábamos en un parámetro de 100, ahorita lo estamos activando en uno de 50. Es por eso que la ciudadanía ha estado percibiendo estos cambios de semáforo y de que ahorita estamos en constante, por ejemplo, con el semáforo amarillo, que es una calidad del aire no satisfactoria. Como parte de una medida preventiva, se recomienda que los sectores vulnerables como niños menores de 5 años, adultos mayores y mujeres embarazadas, así como personas con problemas respiratorios, eviten en lo posible realizar actividades al aire libre. Juan Regalado, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.